¡Hola amigas! ¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay del Rincón de Marco. En esta ocasión vamos a jugar otra misión de la campaña de el grandioso juego Dawn of War 3. Algo me dice que por supuesto vamos a estar jugando con los Eldars, porque si en la primera misión jugamos con los Marines Espaciales y en la segunda con los Orcos, en la tercera jugaremos con los Eldars. Somos personas cliché que nos gusta repetir todos, así que comencemos. Por cierto, si escuchan algo de fondo, es que mi televisor con el Xbox One está puesto para escuchar el canal de Creepypastas llamado Mundo Creepy, que es uno de mis favoritos. Muy bien, misión 3. Cuidado con los falsos beneficios. Guiados por la profecía, los Eldars comienzan la invasión de Cyprus última. Cualquier amenaza orca humana debe ser eliminada para proteger el futuro que han previsto. El caudillo Gitz Tumpa, sin embargo, es una presa obstinada que forzará la sutil mano de la vidente Machia. O Machia. No sé cómo se pronuncia. Y la misión es en los páramos de Cyprus última. Muy bien. Me gusta mucho la recepción que está teniendo el gameplay de Dan of War 3. Me hace bastante feliz. Ayer les subí un videíto sobre el Pinta Ejércitos. Lo hice muy superficial. Voy a ver si hoy subo este. Y más tarde grabo un video sobre las unidades de élite, que es un rollo que todavía no termino de entender muy bien. Y pues me gustaría compartirlo con ustedes para que todos estemos enredados. Un saludo, como siempre, a mis queridísimos suscriptores. Por supuesto, de Galiuso. A Belardo. Ya te voy a decir otros. Estoy metiéndome en el teléfono para ver a quién le voy a enviar saludos esta vez. A ver. A Ganondorf. Una persona que ha comentado mucho últimamente. Y... Ok, cinemática. Me callaré. Creo que la pronunciación es Maka. No, no la escuché muy bien. Pero mira esas celdas. Mmm. Banshees. 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 Maka no confió en la profecía. Y me he esperado que hay fuerzas sinistras en el trabajo. Yo no sé si me estoy volviendo muy fanboy o no. Quizás sí. Pero el hecho de que hayan hecho este tipo de cinemáticas, entre comillas, le da como un toque épico. No lo sabría explicar. Me hace acordar a 300. Ok. Objetivo principal. Rescata a los Eldars. Veamos las habilidades. En la Q tenemos. Macha roja la lanza. Bruja la posición seleccionada. Perfora provocando daño. Y derribando a las unidades que atraviesa. La lanza permanece allí donde haya caído. Lo que aumentará el daño en círculo. Ok. Vamos a tirarla. Muy bien. ¡Oh! ¡Coño! Ok. Sí, definitivamente. Cada vez me parece más como una especie de MOBA. Porque hay mucha importancia en lo que sería la gestión de héroes. Tienen unas habilidades increíbles. Seguro los fanboys, digo los haters, van a decir que esto está mal y todo lo demás. Pero no importa. Hay otra cosa de las que quería hablarles. Hace unos minutos entré en la página de Dawn of War 3 y vi que en las noticias principales habían subido... Un speedrun de la misión número 15 de la campaña y cuando entré en el video, no me quería spoilear, no lo hice, vi que habían más dislikes que likes, o sea, más me gustan, no me gustan que me gustan. Y realmente todavía no sigo, sigo sin entender qué demonios está ocurriendo con este juego. O sea, yo sé que no es muy parecido, o mejor dicho, nada parecido a Dawn of War 2, pero verga, tampoco es que sea un mal juego, loco, no entiendo por qué le están tirando tantas pestes. Como dije anteriormente, hay muchos aspectos que hay que mejorar y verga, yo lo entiendo. Por ejemplo, las animaciones las tienen que mejorar. O sea, aquí podemos observar unos guardianes que deberían tener más retroceso al momento de disparar, pero tampoco estoy de acuerdo en que le tiren pestes al juego y le tiren pestes al juego y le tiren pestes al juego sin ni siquiera haberlos jugado. Verga, denle una oportunidad, porque verga, si yo fuera el desarrollador o uno de los desarrolladores del juego, me sentiría bastante decepcionado al ver la mala actitud que están tomando las personas que ni siquiera han tenido la decencia de comprar el juego. No los estoy defendiendo, tampoco quiero ser políticamente correcto, pero creo que antes de juzgarlo, deberían probarlo. Así sea pirata, no importa, pero verga, pruébenlo. No lo tiren a morir de una vez, no lo den por muerto, si ni siquiera lo han jugado. Es mi opinión, y si tu opinión es diferente, pues lo lamento mucho, no quiero herir tu susceptibilidad ni nada por el estilo, pero es la verdad. Eso, tenemos que dejar de ser tan culorrotos en la vida y quejarnos por todo, y terminar de aceptar las cosas por lo que son. Pero bueno. Pues sí, entré el video, y había una cantidad loca de comentarios insultantes por, no sé, tan solo por haber hecho un videojuego diferente al 2. Voy a dejar de hablar paja, porque no le estoy parando bolas a lo que está diciendo Maka, Macha, Makiya, no sé cómo se pronuncia. ¡Makiya, Makiya, Makiya! ¡Makiya, Makiya! ¡Farsier Maka! ¡Farsier Maka! Ok. Veamos. Corta la cabeza de la serpiente y el cuerpo morirá. Destruye torres. Llegó el momento de construir estructuras. Requisitos, ensambla de la telaraña, altar de almas, ingeniero óseo, vengadores implacables, ya veo que no son guardianes, muy mala mía, jejeje, son vengadores implacables. Dire Avengers. Muchachos, ¿saben qué juego me gustaba a mí muchísimo? El Coman Conquer 3 Tiberium Wars y Coman Conquer 3 Kane's Wrath. De hecho, me gustó más Kane's Wrath que cualquier otra cosa, fue estupendo el juego. Y como le agregaron nuevas sub-facciones a las facciones, fue mucho más épico todavía. Hay en serio una cantidad de juegos que tenemos que ponernos a jugar aquí en el canal. Todos a ser una especie de comunidad, terminar el foro. Y pues eso, unirnos más, somos una comunidad bastante chévere y tenemos que estar más unidos. A ver, esto es... Investiga esta mejora militar incrementando los escudos de la infantería en un 25%. Por ahora no me importa. A ver, tenemos que... Un portal de la telaraña, ok, y vamos puntos de escucha. Acá tenemos una muy interesante estructura orcoide con... Con llantas, con una especie de bomba hidráulica aquí. Ay, los orcos, los orcos. No estoy seguro de si avanzar todavía porque recuerden que estamos jugando en la dificultad difícil. Y pues bueno, eso. No creo que sea una buena idea aún. Ok, esto se puede hacer como en el primer Dan of War. ¿Se acuerdan que podíamos reubicar las estructuras? Muy interesante. A ver... Vamos a construir un portal de telaraña. Y creo que podemos ir a dar un paseillo. Y si vemos que la cosa se está poniendo mal, pues nos regresamos. Orcos, orcos, orcos por aquí. Y agarramos a Mike. ¿Macha? ¿Acá? ¿Mak? Siempre se me olvida, huevón. Muy bien, un portal de telaraña por acá. Ok, está bien. Vengadores implacables. Y necesitamos 190 de energía para hacer la segunda actualización. Pero vamos a construir más vengadores. Y después... Después... Hacemos la actualización y vamos a pedirle refuerzo a estas dos escuadras para ir a partirle las nalgas a esos orcos. Pero qué vergas. No hablan estos vengadores. A ver. Ah, no. Sí hablan, sí hablan. Soy yo que estoy medio sordo. Ay, verga. Si aquí... Ah, no. Sí puedo pedir refuerzos aquí. Ok, entiendo. Ok. Está bien. Está bien, vidente. Ya no voy a llamarte más por tu nombre porque siempre me enredo como un huevón. Así que te llamaré vidente. By the way, recoge tu lanza. Let's keep moving, motherfuckers. Vamos a movernos por acá. Esto va a ser interesante. Yo no quiero hacer en estos momentos comparaciones odiosas porque no es la idea. Saben que no lo es. Pero ahora que los Eldars tienen un escudo y vaya que lo necesitaban porque son seres muy superiores. Ahora se parecen más a los protos de StarCraft. En serio. ¡Uy! Cuidado con una verga. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Barca. Ya vamos. Ya falta poco. No desesperes. No desesperes. 190. Saben que extraño la cámara 3D. La cámara en la que podíamos darle todas las vueltas que quisiéramos al campo de batalla. Pues la extraño muchísimo. La extraño. Hace falta. Para podernos sumergir más en el campo de batalla, en el juego, en todo. Aléjense, aléjense, vengadores. Dejen a las Banshees hacer su trabajo. ¿Qué es esa verga? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uf! Ya va. Esa fue... No. Uy, eso está allí. Bastante feo. Creo que mejor nos regresamos. ¿Dónde está? No es puta madre. Lo que mataron fue al ingeniero óseo. Ay, mierda. Vamos a aumentar. Merda, pero tengo bastante bajas de recursos. Necesito capturar. Vergui, tengo que destruir este punto. Vamos a hacer unas... Dos escuadras. Tres escuadras de... De... Vengadores. Y supongo que... Que vamos a pedirle refuerzos a esta escuadra. Definitivamente necesito generar recursos más rápido. Pero no sé cómo voy a hacer. Ok. Oh... Vamos a la batalla de nuevo. Y aquí hay más Dire Avengers Vamos a moverlos hasta aquí Y vamos a construir cuando podamos Un ingeniero ocio Y lo vamos a poner acá para construir un portal Esto va a ser una masacre ¡Ataquen, verga! Ok, ok, vamos bien ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Con este Von Singer vamos a construir un portal acá Y vamos a seguir moviéndonos Ok, vamos allá Vamos a atacar primero la torre No puede durar tanto Y con Maka Con la vidente vamos a tirar eso A ver que nos hace falta por acá Para... a ver Daño de vehículo Y... vamos a ver por dónde nos podemos meter Creo que este sería un trecho bastante largo Pero igual lo tenemos que tomar Vamos a tomar al cantor Al ingeniero, perdón Lo que pasa es que me acuerdo Del nombre en inglés De Dan of War 1 Que era... Bonesinger Siguamos moviéndonos Los Eldars están bastante letales Muy letales están No sé si es por eso que tengo el límite De unidades a 125 ¿Qué era eso? Ok Más work... ¡Uff! ¡Mierda! ¡Chamo! Eso sí dan duro ¡Muévanse, puta madre! No, y que el Viper se quede atrás Por supuesto Y que... A ver Al Q No me digan que tengo al ingeniero aquí metido otra vez Pero ¿por qué? ¡Regresate, huevón! A ver Ok, ok Nos seguimos moviendo Por este camino Por este sendero Con este punto de acá No podría hacer lo mismo La mejora de recursos Sí, sí puedo De verdad la necesito Porque necesito un ejército Mucho más grande Y... A ver Vamos a construir Un portal Por acá Yo no sé si se me está descargando el mouse Creo que sí Vamos a intentar acercarlo más Porque está pasando algo muy extraño Y no creo que sea lag De la computadora Ay, no puede ser Necesito 30 Bueno, pero ya lo voy a obtener Ok Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Para nada Para nada con los Dire Avengers Ahora les voy a partir Las nalgas Y vamos a tirar otra acá No, 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 no No, 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 no Vamos a meternos. Nos podremos meter en el portal, supongo. Supongo. ¿Pero dónde están las otras unidades? ¿Qué? Solamente puedo construir vengadores y... O sea, aquí me voy a tener que echar el polo a la base para poder, a menos que construya. Veamos. Portal de guerreros. ¡Ay, qué huevón! No lo había visto. Vamos a construir uno de esos acá. ¡Ay, me están atacando aquí! Creo que ha llegado el momento de irme a la base cagando leches. No sabía, no tenía ni la más mínima idea. Nah, no va a ser necesario. Así que vamos a poner a este Dier Avenger aquí, a esta escuadra, y vamos a poner otra. Para que protejan. Dier Avenger. A webway gate is under attack now. Commence. What do you require? Dier Avenger. We have yet to antagonize the orc leader enough. We must not relent in our attack on his war towers. Webway gate 4. Webway gate in transit. Ay no, la van a romper. Se jodió a esa mierda. Puta madre. Están atacando acá. Pero no van a ser suficientes. Ay ya, terminen de morir, verga. Nicios. Ajá. 230 por cada una de las pedidas de refuerzos. Dios. So many. Bueno, que más. Perdí demasiadas tropas ahorita. Creo que realmente voy a necesitar los vehículos. Porque si no estoy frito. Estoy bastante jodido sin los vehículos. Es que allá habían demasiados. Y bueno. ¿Qué se le hace? No pensé que nos fuesen a dar tan duro. Terminen. Terminen. Aquí vamos. Ya vamos a salir. No se impacienten. No se impacienten. Ya vamos a salir a atacar. No se impacienten. No se impacienten. No se impacienten. Estamos listos. Vamos a movernos. Puede que no estén todas full de vida y que falten algunos miembros, pero tenemos que apurarnos. Muy bien, otra vez se nos está viniendo el ingeniero Ossio, el constructor. Creo que ese quiere morir. Vamos en movimiento, vamos en movimiento. ¡No! ¡Tienes muchos de esos motherfuckers! ¡Ay, no! ¿Cómo coño voy a hacer para...? Bueno, voy a tirar a las Banshees de carnada. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tirarlas por acá arriba. ¡Ay, no! Ok, sí, está bien. Y creo que la vidente puede ir a aguantar unos tiros por acá. Mientras los Dire Avengers... Ok, eso era lo que quería. ¡Eso! Justamente eso era lo que quería. Muy bien. Y mientras la vidente captura acá, subimos con los Dire Avengers. ¡Uf! ¡Tienes muchos! ¡Tienes muchos Daka Daka! ¡Uy! ¡Ay! ¡Van a matar a las Banshees! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío, santo! Ok, ok, váyanse, váyanse. Llegó el momento de irse. No se hagan los héroes. Sí, definitivamente vamos a necesitar esos vehículos. Así que vamos a agarrar a este señor de acá. Y en este puesto de avanzada que tenemos aquí, vamos a construir una base de vehículos. ¡Oh! ¡Cegadores siniestros! ¡Miren! ¿Por qué demonios me los habrán dado? Y son algo costosos. Infantería de armas pesadas que provoca años en circo alrededor de su objetivo de prepararse antes de disparar. ¡Ay, ay, 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 ay! Y a distancia... Ok. Vamos a pedir refuerzos de nuevo. Adelante. Miren esas animaciones Del ingeniero No está nada mal Ya sé, ya sé, evidente Combate a dos manos Sin la lanza le habrá Ok Ah, ya esto va a terminar Para ver que podemos construir Solamente Vipers No jodas Bueno, qué más Vamos a hacer unos Solamente pude hacer dos Qué caro I know, I know Vipers Ok Ya casi podemos sacar el tercero Para que ahorremos para unos Cegadores Ya casi, ya casi, ya casi Correcto Y ahora vamos a construir A reunir para unos cegadores Pero creo que ya con este Pequeño grueso de fuerzas Podemos ir a atacar de nuevo Se me ocurre Una estrategia No puede ser No puede ser Verga Una pérdida de recursos Disparen, disparren, 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 disparren Acabén rápido Muevanse, no joda Muevanse, no joda ¿Qué fue eso? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No Ataca cuerpo a cuerpo Coño de tu madre Muevanse 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 Ya estamos acabando Con otra torre Eso es Y ahora vamos a mover A nuestras fuerzas por allá Y vamos a tomar Esta vida que encontramos acá Objetivo de bonificación Destruye los convoys ¿Qué convoys? ¿Qué verga? ¿De qué me perdí? Destruye la torre Ok, ya entendí Allá vamos Muevanse Muevanse Ay, no puede ser Y ahora Y ahora Trenemos Bien Muevanse Muevanse Ok, 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 vamos por buen camino Pero no sé dónde están los otros convoys No los he visto Ok, vamos en camino, vamos a efectuar otro ataque Y este ingeniero lo vamos a poner a construir ahorita Pero en unos momentos, mientras tanto podemos ir atacando acá Muéranse hijos de puta ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Muy bien, vamos a ocultarnos mientras tanto en la jungla Y construimos acá un punto de escucha Para poder hacer más recursos Crear un portal detrás de internet estructural y la estructura seleccionada aquí derecho ¿Qué? Vamos a movernos y vamos a seguir avanzando ¡Ataquen, ataquen, ataquen, ataquen! Estamos cerca, estamos cerca Pero le dieron duro a este Viper Así que por ahora solamente vamos a acercarnos con la infantería Hasta que podamos limpiar el camino de todos esos malditos antivehículos Vete a la puta mierda, orco ¡Uf! Eso, 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 los orcos están muriendo Ya murieron Sigamos avanzando Aunque algo me dice que acá nos vamos a encontrar con una verdadera masacre Veamos No estoy seguro si hacer Vengadores A ver, a ver, a mover Esto Conectar, punto de reunión Reubicar No la puedo reubicar para acá, ¿no? No, pero si la reubico para acá Sería estupendo Aquí, justo aquí Así, no tengo que estar yendo hacia la base Creo que también podemos reubicar Este que está acá Justo en este punto Muy bien ¿Qué otras mejoras tenemos acá? Escudos de infantería Y... Refuerzo Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está el convoy? ¿Dónde está el convoy? Ay, no Si se va a meter por aquí Estamos eliminados Y se va a meter por aquí El coño de su madre Qué asco No, no puede ser ¡Pero ataquen! Ay, no puede ser Porque son tan lentos No, esto es un despropósito Sí, sí, sí Ya sé que descargaron tropas Náuseas abundas Bla, bla, bla Vamos a crear más tropas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Qué verga O sea Si yo de Comprendo que Que sea El portal de telaraña Pero no sé muy bien Cómo se utiliza Aura de curación Vamos Ok, vamos Vamos Tumbemos esta torre Que se encuentra aquí Miren por acá Aquí vamos ¿Quién me está atacando aquí? Vamos atrás Vamos a defender la base Muy bien ¡Pero muéranse! Ok, ok Muy bien Escudos de infantería Y vamos a atacar Este último Para ganar esta mierda Qué arrecho Me están masacrando todavía Unos cuantos Ya no me los van a masacrar más Sí, sí, sí Sí, sí Vaca Lanza tu lanza allí Y haz tu magia Eso No, no, no No, no No Solo ataquen Y ya Verga Que tanto se están tardando Ataquen, ataquen No, aquí hay muchos Parece que esto va a ser una masacre Vamos que todavía quedan Vamos que todavía quedan Muévanse, muévanse Ya va a caer Ya va a caer la torre Ya va a caer Ok Y cayó la última torre Ahora que sigue Que procede Que procede Pobreja Ponteagudo Ha destruido Mi hermosa torre Wow Si tienes algo Para decirle a mí No, no, no No, no No te preocupes Ven conmigo Eldar La hora que ha llegado Para retirar A esta fuga De la torre Ok Ok ¿Dónde está el caudillo? Ajá Está aquí Vamos a necesitar mover Nuestras fuerzas ¿Qué fue eso? Ok Por aquí deben haber más morcos Recuerdo que cuando venían Los transportes Las tropas borcoides Me atacaron por acá A menos que Pues se hayan movido Lo cual es bastante probable Dada su naturaleza Orcoide Escurridiza Aquí Y vamos a relocalizar Este A ver Dónde podemos No lo sé Ya vamos a ver Dónde lo podemos Recuerda A ver Dónde 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 Aquí Vamos Vamos Chévere Vamos Chévere Ya estamos Cerca del final A ver Vamos a construir Unos espectros Aullantes Y Dos escuadras De cegadores Siniestros Y ya creo que Con eso deberíamos Terminar Tranquilos ¿Qué es esto? Bomba temporal Ok Escudo de vehículos Los espectros Los espectros aullantes Atacan en dirección Seleccionada Provocando daño Ok Pero no se supone Que en teoría No Seguro hay que Repararlas Con uno de estos Ingenieros Es lo más probable Sí Ya casi Dark Reapers Dark Reapers Muy bien Y ya podemos ir Moviéndonos Sí Allí vamos Allí vamos Esto va A estar fuerte Aquí ¿Eh? Escudo De vehículos Ok ¿Qué va a suceder? Oh No puede ser El cañón Para Bate ¿Eh? ¿NO? ¿Qué va a suceder? ¿Qué viene? Es el mejor ¿King? ¡Sí Muévanse, muévanse Maten a ese hijo de puta que no quede nada Ok, van a atacar por acá, ya va Nah, te vas a morir Está trayendo a sus amigotes, está trayendo a sus compadres Hay que tener cuidado Uff Nah, estos pieles verdes se van a morir Todos se van a morir Se acordarán de mí Ay, me van a tumbar el tanque, verga ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Terminen de matarlo, verga Ay, no, 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 no Este huevón que hace aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no puede ser, no puede ser Nos van a matar a todos Vamos a retroceder mejor Sí, 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 sí Vamos a retroceder Nos están dando durísimo Creo que vamos a tener que hacer Vamos a hacer más vegadores implacables Y después vamos a pedir una escuadra de segadores siniestros Y ya, creo que con eso será suficiente Para darle el toque de gracia al maldito Git Stompa Y se esconde Qué cobarde Ay, sí, 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 sí Hijos de puta Me dieron bastante duro Me dieron Malditos pieles verdes, traidores Si no pueden con jugarretas, no ganan Ok, aquí vamos de nuevo A ver, estos son los Lanza misiles, creo Ataquen, 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 ataquen Ay, 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 ay Verga, pero estos segadores si se tardan, chamo Es increíble Nos van a matar y siguen ahí como unos huevones Vamos a darle otra vez a Git Stompa Sufre, sufre, hijo de puta No creo que vayas a durar toda la vida, o sí Ok, ok, ya no le queda mucho Lo más probable es que ahora vaya a traer a sus amiguitos Una granada, una granada, va a morir Lo matamos Sí, se murió Vale Vale Vamos bien por ahora Ya veremos que vamos a desbloquear Espero sean cosas muy divertidas Y por supuesto La cinemática Post juego Esto es lo mejor Otakaia ¡Oh! ¡Qué grosero! ¡Y qué arrogante! Un Inquisitor humano. Él ha llegado a posesión de un artefacto que es nuestro, y yo intento volverlo. ¡Mi lord! ¿Cómo puedo servirlo? No tengo necesidad de ti. Seguí y esperé a mi siguiente edicto. Mi cáncel se refugia en cada turno. Por algo será mi querida vidente. Seguro tus amigos Heldar son rejudos, son unos culos rotos. Veamos. Veamos. ¿Qué putas me están dando? Ok. Chévere. Ajá. Mi parte favorita. Veamos. Mando de trance de batalla mejorado. La guardia espectral entra en un estado de trance de batalla mejorado. Incrementa la velocidad de ataque, pero deberita los escudos. Al llegar a nivel 8 esta doctrina se desbloquea para poder equiparla como una doctrina militar. Cranios, cráneos, 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 cráneos. ¡Oh! Jefe de... Jefe Gitstompa. Retrato. Y... Vamos al mapa de la campaña y creo que ya eso es todo por hoy. Sí. Ahora tenemos que jugar con los marines espaciales, por supuesto. Y... Eso fue todo por hoy, mis queridos compañeros. Como siempre, si este video fue de su agrado, no olviden compartir, suscribir, darle like, pasárselo al vecino, enseñárselo a tu perro, a tu mamá, a tu papá, a todas las personas que creas que les vaya a gustar. Por favor, enséñaselos. Esto ha sido el Rincón de Marco, como siempre. Un saludo a todos. Que la pasen de maravilla a los que estén comiendo en este momento. Buen provecho. Se les quiere un montón. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y para las personas que se preguntan cuándo voy a subir trasfondo, pues muy pronto. ¡Chao, amigos!